Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitamos sitios que valen la pena descubrir. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo, aquí invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del coleccionismo de cromos. Si eres un apasionado coleccionista, o estás pensando en empezar tu colección, o simplemente tienes curiosidad por conocer más sobre este hobby tan especial, este vídeo es para ti. Exploraremos la historia detrás de los cromos de Bable de Estados Unidos y conoceremos los 5 equipos más populares de la MLB. Entre los deportes americanos como el baloncesto, el fútbol americano o el hockey, el béisbol es lo más antiguo y el más típico del estilo de vida estadounidense. Para que conozcas mejor una disciplina única que se ha convertido en el deporte nacional de Estados Unidos, vamos a hablar de los 5 equipos que cuentan en la Liga Mayor de Béisbol Americana, mientras les muestro algunos de los cromos de mi colección. En primer lugar están los Yankees de Nueva York. El equipo del Brown con el polo a raya es uno de los equipos deportivos más famosos del mundo. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde su creación a principios del siglo XX, y las hazañas de jugadores emblemáticos como Baby Rook, Lou Geary o Joy D. McGill. Pero la popularidad del legendario equipo sigue creciendo en todo el mundo. El equipo ha tenido sus años bajos después de los días de gloria de la década de 1950. Pero en los últimos años se ha visto una mejora constante en la selección de los jugadores que a un 7 de los 25 miembros del equipo entre los 100 mejores jugadores de béisbol. El equipo cuenta con una gran afección en Nueva York y en todo el mundo. Visible entre los coleccionistas de cromo de los Yankees de Nueva York, que cada vez más buscan estos objetos. Segundo lugar, los Ángeles Dodger. Aunque los Dodger tienen ahora su sede en Los Ángeles, una página interesante de su historia se escribió cuando el equipo aún estaba ubicado en Brooklyn. El equipo fue el primero en contratar a un jugador afroamericano, Jackie Robinson, en 1947. Esto desencadenó el inicio de la integración en el deporte estadounidense y desde entonces ha sido una fecha clave en el movimiento para los derechos civiles de los Estados Unidos. Jackie Robinson fue el primer galardonado con el Premio al Novato del Año, un premio creado en 1947, pero que sigue vigente y se ha extendido a muchos otros deportes que reconocen anualmente al joven más prometedor. El equipo del logotipo azul y blanco también es conocido por ser el primero en contratar a jugadores asiáticos. En tercer lugar, los Boston Red Sox, antiguos rivales de los Yankees de Nueva York, quizás porque los Yankees les robaron al jugador Baby Root en 1920, lo que les llevó a 86 años de mala suerte sin ganar un último partido. Los Boston Red Sox son un equipo clásico del béisbol americano. El equipo ha jugado en Funway Park en el último estadio desde el principio del siglo XX, el estadio más antiguo de béisbol estadounidense. Los Boston Red Sox han visto volver su suerte en el siglo XXI, ya que han ganado tres series mundiales en 2004, 2007 y 2013. Las entradas Para los partidos del equipo del Boston suelen abotarse un testimonio fiel de su afición. En cuarto lugar, los Tigres de Detroit. Los Tigres han sido el equipo local de Detroit desde 1901, el equipo que más tiempo lleva en el mismo lugar. Los Tigres ganaron por última vez una serie de mundial de 1984, pero su regreso se ha anunciado una y otra vez. El equipo lleva en un nuevo estadio desde 2000 y, al igual que en la ciudad de Detroit, está en proceso de reconversión y lleno de promesas. En quinto lugar, los Chicagos White Sox. Ganadores de las series mundiales de 2005, los Chicagos White Sox son uno de los dos clubes de la MLB de la ciudad. Con una larga tradición, el equipo fundado en 1900 se ha hecho un nombre en los últimos años gracias al jugador cubano José Abreu, nombrado novato del año en 2014. Son el equipo favorito de Barack Obama, que no duda en animarles llevando una gorra de los Sox. Sea cual sea tu equipo favorito, coleccionar cromos de fútbol ha sido, es y será un pasatiempo muy gratificante. Hay un cromo de cada uno de los jugadores, búscalos. Demuestra tu afición por el deporte en americano por excelencia y déjate llevar por el espíritu del campeonato de la MLB. Las grandes ligas de béisbol, conocida por sus siglas MLB, es una organización de béisbol profesional. La MLB es una de las ligas deportivas profesionales más importantes de Estados Unidos y Canadá. Está compuesto por 30 equipos divididos en partes iguales entre la Liga Nacional NL y la Liga Americana AL, con 29 equipos en Estados Unidos y uno en Canadá. Formadas en 1876 y 1901 respectivamente, la Liga Nacional y la Liga Americana consolidaron su cooperación con el Acuerdo Nacional en 1903, convirtiendo a la MLB en la liga deportiva profesional más antigua del mundo. Siguieron siendo entidades legalmente separadas hasta el año 2000, cuando se fusionaron a una sola organización dirigida por el Comisionado de Béisbol. La MLB tiene su sede en Midtown, Manhattan. El pasatiempo de coleccionar tarjetas de béisbol comenzó hace más de un siglo, cuando el béisbol en Estados Unidos era el único deporte profesional que movilizaba a masas y que vivía de las historias que se contaban sobre los partidos y jugadores en los diarios o incipientes revistas especializadas. Sin ese refuerzo visual y auditivo, y ya ni decir de las inexistentes estadísticas avanzadas y las redes sociales en aquella época, lo único que se podía poseer de ese gran pelotero en los inicios del siglo XX eran esos pequeños trozos de cartón o de papel que originalmente estaban destinados para el entretenimiento de los niños con la imagen del jugador. En el anverso y en el reverso, algunas estadísticas o algún dato, nada más. Aunque es una industria que en los últimos 15 años ha entrado en declive en años recientes, de acuerdo incluso con Forbes, que considera que en Estados Unidos los inversionistas le han apostado a las trading cards o tarjetas deportivas como una fuente de ganancia que se incrementó un 15% en 2019. Y con toda esta información llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del coleccionismo de las tarjetas de béisbol. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre este maravilloso hobby. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos contenidos. También te invito a dejar tus comentarios y compartir tus propias experiencias como coleccionistas. Hasta la próxima y seguimos explorando.